Pilar, esto lo va a hacer en serio, esto no es una parodia, esto no es un chiste. Yo quiero levantarme y quiero que me digas sinceramente cómo me ves de verdad. Lo quiero para mi vida, no lo quiero para hacer un show acá en el programa. Quiero que me digas cómo me veo, si estos colores me van, si el pelo me va, si estoy bien combinado. Un escaneo a Marcela César. Si estos 8 kilos que me bajé en este tiempo me han servido. Aquí estoy para ti, Pilar, con sinceridad. Yo te quiero decir una cosa, no puedes estar más guapo, o sea, estás en el mejor momento de tu vida. Estás guapo, adulto, maduro, guapo, o sea, interesante, eres un hombre interesante. Y eso es más importante que todo en la vida porque hay misterio, hay misterio. Yo me quedo en tu mirada, me quedo en tu buena nota, después bajo, pero primero me atrae tu buena nota. Eso es muy importante, hay bondad en tus ojos, ¿me entiendes? Hay positivismo, hay un tipo que está tranquilo, que está chévere, me encantaría sentarme contigo. Yo todavía no he visto que tienes puesto, eso es muy importante. Ahí me quedé. Luego, como no tienes cuello, ojo, no tienes cuello, es ideal lo que estás haciendo, que te estás abriendo con tus camisas de botoncito. Olvídate. Jamás hacer esto. No, pero no, es que le voy a quitar el cuello de botones. Es la última vez que usas esa camisa de botoncito porque las camisas de botoncito, que es la camisa Oxford, es para hombres de cuello largo. Porque ese botoncito que tú crees que no existe, existe y te abruma. Tú necesitas cuello vino, cuello italiano abierto, para abrirte la punta, ¿me entiendes? Que sea más abierto. Pero estás bien, estás bien. El blazer perfecto porque entre más delgadita sea la solapa, más te va a estirar el torso. No puedes exagerar en la abertura de la blusa porque te ves ordinario. No, no, no. Marcelo Yatra, ¿no? Hasta acá abierto, hasta de un río. Amo, amo a Sebastián Yatra. Amamos a Sebastián Yatra, pero va a otorarte un poquito. Pero entonces, la solapa delgada te estira el torso, ¿verdad? Perfecto. La camisa blanca te ilumina por si, no estoy diciendo nada, por si trasnochaste o por si no dormiste suficiente. La ojera no se te va a ver jamás porque el blanco te ilumina. Ah, eso es un buen consejo. Toda la vida es muy cónica. Si estamos hablando chavitas, ponernos colores claros, luminosos. Toda la vida, el blanco te ilumina, se lo inventó Mademoiselle Chanel. Mademoiselle, ella que fue creada con monjas, ella veía esas monjas y las veía lozanas siempre. ¿Pero por qué decía? Estas monjas, por la cofia blanca y por el cuellito blanco sobre el uniforme, el hábito negro, era un reflejo para estas monjitas malnutridas. ¡Ay, secreto! De todas maneras, están muy bien. Y no te preocupes que tu media no sea la prolongación de tu pantalón. No, mi media no es la prolongación de tu pantalón. Y yo esta mañana busqué un medias azules, lo que pasa es que Fabricio me escogió un fresco, la escondió. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque el jean permite que la media sea de cualquier tono, porque el jean tiene una libertad que es la única prenda que nos libera. ¿Por qué crees que el mundo está uniformado del jean? Porque la gente se quiere sentir ella misma. Con el jean vale cualquier media. Cualquier media, cualquier cinturón, libélula, helicóptero, elefantico, lo que quieras. Mónica Monero se para en este momento con sus eternas extremidades. No, no. ¿Usted es un señor cazado? A ver, ¿quién se nos ha cazado? No, no, no. El escándalo. Un solterón. Esto ya son palabras mayores. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otro mundo. Esto ya es la belleza absoluta. Entonces, ¿qué pasa contigo, Mónica? A ver. Ese verde esmeralda te canta y te baila por tu tono de piel. Tú eres amarilla. Acuérdate siempre que tú eres amarilla. Pali amarilla. Blanca amarilla. Entonces, cuidado con tus accesorios muy dorados. Cuidado con tu pelo muy amarillo para que no te me veas muy amarilla siempre. Contrasta con aretes de colores fuertes, pero tienes ese décolleté drapeado. Es una divinidad. Divino todo lo que tienes. Yo lo que haría, si tengo shortsitos, es que tendría muchísimo más corta la blusa. Súbete un momento la blusa al borde de tu... Soy un ser humano, mirad, también siento cosas. Pero mira, mira cómo te alarga la silueta. Sí, algo cambió. ¿Por qué? Porque te estabas cortando con el borde de la blusa y te estás cortando de nuevo con el short. Y con el botín te estás cortando tres veces. Lancho, es blusa un poco más corta. Lo que pasa es que no se confía porque es alto, dice, yo me puedo poner lo que sea. No, señora, súbete, amárratelo, cambias. Mira, el nudito clásico, el nudito playero. No, eso no puede más de la belleza. Vengo para acá, Mónica Bonano, porque hace su entrada a nuestra otra diva, nuestra mujer hermosa. Aquí está, Sandra Mazuera. Hola. Hola, soy divagué, Pilar. No, no se creen. Nosotros somos paisanas las dos. La divagué. Claro. Mi mamá era divagué, mi abuela era divagué. Claro. Bueno, Pilar, que seas tú una evidencia que hable acerca de nuestro usuario. Porque los televidentes hay muchos encontrones también. No, para nada. Ustedes tienen el derecho para delinquir. Ustedes tienen el derecho para salir en shorts el sábado porque ustedes están ante una audiencia que quiere verlas, que quiere sentirlas cerca. ¿Qué tal ustedes? Pues aquí como una carpa de circo encima. Eso es lo que decimos y que nos venden es de todas las partes del país. Además, perdón, pero ¿tienen con qué? Porque si no tuviera con qué. Gambas hay. Hay gambas. A ver, señores, ¿tienen o no? Tienen con qué. Carlitos Acosta también dice que tienen con qué. ¿Qué pasa, Sandra? Que el chaleco es ideal porque el chaleco es una prenda que vino para envolver la silueta. El chaleco es masculino. El chaleco nació en la armada inglesa en el siglo XIX para esconder barrigas cerveceras de los almirantes. Para que los almirantes se vieran, que no se vieran como nuestro vecino. Exacto. No sé cómo es. La vida tamalera podría ser. Ah, ya estoy mirando. Nuestro vecino, nuestro vecino que dice los millones. Los millones y millones. Y millonas. Los soldados y las soldadas. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Entonces, el blanco y el negro es el bicolor de la casa Chanel, que es clásico y que seguirá siempre, es maravilloso y que siempre te va a ser bien. Ahora, las quillas que escogiste en tu chaleco te siluetean y te alargan. Esos son como espinas de pescado. Y eso en el arte sartorial es fantástico porque eso ayuda a que la mujer se vea más larga. Me encanta lo que veo. Son líneas, claro que tiene que encantar lo que veo. Si no estarías, mi amor, mandado a recoger. Espectacular. Muy bien, pues muchas gracias. Y entre nuestro millenial, nuestro jovencito. Adelante, modelo. Aquí está. Él es un poco más arriesgado, mírelo, ahí está. Ay, ay, ay. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú no te imaginas a este hombre cómo llegó y cómo avanzó? Estamos creando un monstruo. Este señor me está diciendo que me dejé la barba. Un poquito. Te ves muy guapo. Tiene mucho que ver con el tren de los muchachos en la calle y a mí Marcelo me preguntaba al comienzo del programa de dónde viene la moda. ¿Quién marca la moda? Ustedes, los jóvenes, los jóvenes en la calle deciden qué está pasando, cuál es la movida. Y ustedes, si miras, de diez muchachos, ocho tienen barba como tú. Y qué sexy es la barba. Estás recibiéndote a ti, fíjate. Hombre, pues sí. ¿Cuántas cortas? Me gusta eso de la camiseta, de la camisa por fuera. Me encanta. Ese es el joven actual, cómodo, ante toda la comodidad, ante toda la frescura. Además, ¿qué música te gusta? De todo. Bueno, se te nota la vestimenta. Sí, que le gusta un poco de todo. Eres ecléctico. Muy bien, George y Sol. Muchas gracias, mi querido George. Gracias. Entonces, en términos de la vida, es un balance del vestuario de presentadores de Bravísimo, Pilar. Conocen su oficio. Y las premisas para verse bien en la vida es saber para dónde voy con lo que tengo puesto. Porque no pueden ir como la casita roja, equivocados en todas partes. Entonces, puede ser. En el lugar equivocado. Pero puede ser la más linda, la mejor vestida, pero en el lugar que no es y en el clima que no es. ¿Para dónde vas? ¿Cuál va a ser tu entorno? ¿Qué vas a hacer? Vístete para triunfar. Pues un aplauso grande para Carlos Acosta y su equipo de vestuario, porque están, van por buen camino, nos están leyendo y varias cosas que quiero rescatar. Y ellos hicieron esta belleza de maniquí, es que son unos duros. Que ya vamos a hablar de él. Mira qué divino. Eso fue el equipo vestuarista de Bravísimo. Dijo algo muy importante, Pilar, cuando me analizó a mí, es ver los ojos, ver qué hay adentro, primero a sentirse bien para poder proyectar. Esta música de suspensión es gratuita, porque... Uy. Ay, Dios mío, ¿qué tanto habrá tenido que ver la abuela de Pilar en lo que ella se ha convertido hasta ahora? Doña Mercedes. Doña Mercedes. ¿Será que Pilar Castaño nos revela, para los que no saben aún, cuál es el color de esta temporada? ¿Será que su blog cambia cada día? Ella investiga, lee, y cada día está renovando su blog exitosísimo, que vamos a hablar de él a continuación. ¿Será todo eso en segunditos? No se mueve. No, no, toquese control remoto, no se atreva, mi señora.